¡Suscríbete! 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 La de mañana al domingo es muy cerquita para que alcance a estar Igual vamos a tratar ¿Mañana qué día es? Viernes ¡Uh! Pero bueno, les cuento que entonces vamos a ver qué grabamos mañana por ahora Y la otra semana grabaríamos el de Amalia y Nela Que si no han visto en Twitter les dejamos bien de qué se trata porque les pedimos su ayuda Si quieren enriquecer más el hashtag Amanela Caché, mejor Lo que tienen que hacer es mandar preguntas de primeras y últimas veces La última vez que lloraste, la primera vez que tal Entonces cada una va a sacar un papelito o todas no hemos determinado bien la dinámica para responderlas Así que vayan a llenar más el hashtag mientras podemos grabarlo Y... ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Hablando de cólicos, he estado probando, lo que pasa es que algo que quiero hacer este año es intentar no tomar tantas pastillas. Yo suelo tomar mucho cólicos, capina y todo eso, que igual no las, o sea, es algo que quiero dejar de hacer tanto, pero no del todo, porque a veces son mi salvación, ¿saben? Entonces, antes de recurrir a la pastilla, como que estoy tratando como otras cositas, por ejemplo, el té que me va a hacer, que me está haciendo Poché, es como un té especial para los cólicos, nunca lo he probado. Vale me ha dicho que es lo que más le funciona y ella también le dan los cólicos terribles, entonces lo voy a probar. Y otra cosa que estoy haciendo es que me estoy poniendo, la verdad, no tengo ni idea si sirva o si, porque el calor nunca me lo quito, es como mi mejor amigo, porque sí me ayuda un montón. Y es esto, que es como un engüento que tiene CBD. No les pude mostrar, pero dice que es como un engüento para de todo y es... Yo no sé, yo esta vaina me la pongo ahí en el abdomen, en el vientre, y encima me pongo el calor, yo no sé que está bien como se debe hacer, pero es lo que he estado haciendo. Y a veces me funciona, a veces sí es como no, ya, necesito tomar menos pastas, y más por la noche, porque a veces estoy bien durante el día y a las 3 de la mañana toma tu cólico. Que me había servido en una taza hermosa que ella me regaló, pero después nos dimos cuenta que no cabía este bichito, porque el té que les digo no viene en bolsita, sino que viene como en la planta. No, no porque no es solo una planta, son varias cositas que van ahí adentro. Entonces, esto está un hit, porque entonces tú lo rellenas de lo que contiene, digamos, la bolsita de té, y tú lo pones ahí y pues te hace la infusión. Miren ahí, hay como un pedazo de algo de té. Y ya está muy lindo. Ay, sirve.